pues muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso para hablar de una noticia que está ahora mismo en boca de todos y que la verdad es que es algún tema de que a mí personalmente me toca y me gustaría hablar de él me gustaría abrir el debate que comentéis en los comentarios lo que opináis y es que al parecer el youtuber bestauro icónico legendario habría vendido su canal a santander music vale como me he enterado de esto bueno yo he abierto youtube y me ha llegado una notificación de santander music y he dicho pero qué pollas es esto y porque estoy suscrito y me empezaba pues luego a meter en redes y he visto que otros youtubers comentaban y mucha gente hablaba pues de que se había producido una venta de un canal entonces hay como varios temas a debatir para el que no sepa quién era bestauro bestauro es un youtuber 2017 más o menos de league of legends y se dedicaba básicamente a recopilar y a resubir contenido de grandes ligas o grandes streamers las mejores partidas de algunos streamers las mejores cosas de ibai las mejores cosas de faker siempre ha tenido un poco un doble juego ha habido gente que le ha gustado mucho porque de alguna manera daba a conocer ciertas cosas a la comunidad ha habido gente pues que decía que al final no era su contenido y que estaba un poco feo que estaba un poco mal visto y demás bueno yo sinceramente creo que la labor de bestauro ha sido muy positiva para dar a conocer a la comunidad latinoamericana muchas cosas de muchos youtubers de españa que deberían agradecer mismamente ibai que ahora mismo es súper súper famoso pero en su momento no lo era tanto y aunque ibai siempre ha sido un icono de la comunidad española en ese momento en latinoamérica no se le conocía tanto evidentemente ibai el 99 por ciento de lo que ha hecho es por mérito propio claro que sí pero en su momento bestauro ayudó a impulsar esa figura en la comunidad latinoamérica luego ya llegó el boom de ibai ya es otra cosa diferente pero en ese momento donde son robots y todo este tipo de cosas ibai funcionaba muy bien en el canal de bestauro por supuesto no es que nadie le deba nada a nadie porque bestauro también se lucraba de esto no lo mismo pasaba con faker cuando la comunidad latinoamérica decía quién es faker quién es doing b quién es tian quiénes son estos pros y buscaban no pues veían los recopilatorios de bestauro un contenido que se ha visto dañado con el paso del tiempo porque la verdad es que cada vez hay más restricciones para resubir contenido de ciertas ligas por parte de riot games y por supuesto de ciertos streamers no pues al final te pueden penalizar pues en el momento en el que iba y dio el salto a ser creador de contenido dejó de ser caster pues evidentemente él quiso hacer ya su propio contenido y pues todo cambió un poco creo recordar que iba y en algún momento le propuso a bestauro ser su editor puede ser me quiere sonar algo así no decidme en los comentarios porque creo que eso llegó a ocurrir pero bueno a lo que íbamos el caso es que para mí bestauro hizo una gran labor de cara sobre todo a la comunidad de habla hispana sobre todo de latinoamérica dando a conocer este tipo de figuras y ciertos contenidos de creadores españoles como por ejemplo de antonio en ese momento era una leyenda en tweets para mí nada que debatir sobre lo bien que ha sido el hecho de tener este tipo de contenido en youtube cuando no se resuelve ahora mismo la verdad es que ya todo el mundo conoce el canal de la lvp y todo el mundo va a ver las partidas resubidas y todo eso hay otros informadores españoles que reaccionan o resumen contenido sobre todo más que el formato reacción ha llegado y al final bestauro pues era un creador de contenido que sólo resubía y no llegaba a reaccionar no llegaba a mostrar su propia personalidad sobre esos vídeos no entonces es un formato como que tiende a extinguirse entonces a partir de aquí pues de alguna manera él ha decidido parar de subir contenido no sé qué día paró la verdad y pues como se está demostrando vender su canal y es algo que yo sinceramente lo veo como creador de contenido que empezó más o menos en el mismo momento y yo por ejemplo ahora mismo estoy viviendo una etapa en la que me apetece hacer menos contenido de vídeo y así lo estoy haciendo lo sabéis porque casi no subo vídeos comparado con antes por supuesto esto cambiará cuando me vuelva a cambiar el chip estos son etapas pero jamás vendería mi canal o sea es algo que no puedo hacer porque considero que al margen del vínculo emocional que tiene que tiene conmigo mi canal no es sólo mío o sea para mí es algo nuestro es algo que hemos desarrollado hemos desarrollado una comunidad en torno a él ha sido algo súper importante vale y creo sinceramente que no podría venderlo creo que va más allá del tema económico vale más allá de lo que puedas llegar a generar eso es algo que me ha cambiado la vida cambio mi trabajo por completo a ser creador de contenido y me ha hecho ser quien soy hoy entonces es como que jamás podría venderlo de ninguna manera todos estos vídeos que hemos grabado de dios o hacker del mor de kaiser las guías del mor de antiguo los outplays los recopilatorios las reacciones el invitar a probos miles de vídeos que literalmente son un legado que tienen que estar ahí y que tienen que estar a disposición de cualquiera que quiera consultarlo y yo jamás podría decir vale pues este contenido desaparece y a partir de ahora una empresa va a ser la empresa que lleve el canal y va a subir sus y van a llegar notificaciones a mis seguidores que es la gente que ha decidido apoyarme y que es la gente que me ha hecho llegar a ser quien soy no y esta gente ahora va a tener que recibir una publicidad de una empresa entonces yo no podría jamás de ninguna manera vender mi canal de youtube a nadie porque no es mío es nuestro y son vídeos de la comunidad ahora mismo el número de versus promorde las el cómo elegir tu rol todos esos vídeos son vídeos legado de la comunidad que a mí no me pertenecen de verdad yo lo siento así dicen que todo el mundo tiene un precio pero la verdad es que hay cosas que no se pueden que no se pueden comprar entonces para mí es algo más personal también porque yo me he desarrollado como figura pública en todo este tiempo en el mundo de los videojuegos y he creado la comunidad en torno al team manute y después lo he hecho más así en el caso de bestauro como él no ha reflejado lo que viene siendo su persona pues igual le da un poco más igual y demás vale pero yo personalmente lo veo de esa manera el canal desde todos jamás será vendido de ninguna forma por ningún precio de ninguna manera y bueno pues esto es un poco lo que os quería comentar y luego a partir de aquí entrar a debate podéis comentar vosotros lo que penséis de bestauro de la venta de canales de lol o de la venta de canales en general pero también hay otro tema que quería hablar y es bueno viendo los comentarios en redes sociales pues me he encontrado un comentario de gerba gerba últimamente está muy hater y con razón a veces con league of legends no diciendo pues el clásico mensaje que lleva acompañándonos toda la vida no de que el lol se muere y de que los canales de lol se van a pique que todos los canales de lol tienen menos visitas que antes entonces ya hicimos un vídeo reaccionando a esta actitud y diciendo que ahora mismo simplemente hay un cambio de tendencia y que lo que funciona son vídeos cortos de en torno a un minuto minuto y medio 50 segundos que son vídeos vacíos pero que viraliza muy bien porque la plataforma recomienda este tipo de contenido con más impacto y más corto ahora mismo es lo que se lleva el formato de contenido explosivo es lo que más está funcionando lo más impactante este tipo de vídeos donde habla un tío durante 20 minutos son más complicados de ver en youtube últimamente y por supuesto youtube este vídeo tendrá muy pocas visitas porque youtube no lo recomendará tanto pero a mí me da igual porque yo ya ha llegado un punto como creador de contenido que hago lo que me da la gana vale y el que quiera de mi comunidad que lo pueda disfrutar si youtube decide mostrarse en cualquier caso gerba dice os recuerdo que me estáis siempre tirando mierda por decir que el lol se está muriendo y los canales se van a pique y el puto bestauro dice vendiendo su canal mientras se hunde el barco yo siempre voy a decir lo mismo vale cuando yo empecé en 2017 también todos los youtubers de lol decían que el lol se estaba muriendo todos hacían fortnite intentaban cambiar su contenido y tal yo sinceramente vi ahí una ventana de oportunidad una ventana de oportunidad para mostrar algo diferente a la comunidad y así es como manute surgió con ese canal que se llamaba amor de kaiser español y bueno lo demás pues es historia yo creo que gerba tiene razón en el en cuanto a que estamos en un momento que lol en cuanto a contenido como hacíamos antes de subir un gameplay de subir un vídeo hablando así a cámara cualquier cosa está muy decaído pero es el formato porque luego tienes a gente tipo sapo que te sube los reels o los tiktoks y tal y cada vídeo de esos tiene 600 mil visitas entonces qué es lo que está pasando pues básicamente que la tendencia de contenido está cambiando lo que no funcionamos somos nosotros y seguimos haciendo lo mismo que hace cinco años y por supuesto el lol está en un momento más chill porque no hay ninguna novedad no hay nada impactante evidentemente surgen nuevos campeones pero ya son muchos no no es un cambio tan tan fuerte como era antes cuando salía un nuevo campeón entonces evidentemente va a tener todo muchas menos visitas con el caso de best auro pues evidentemente si encima te capan el contenido de ligas y no puedes hacer contenido en torno a eso y las grandes figuras ya se van publicitando ellas mismas como es el caso de ibai no puedes hacer contenido de ibai pues deja de tener un poco de sentido subir ese tipo de contenido entonces es o evolucionas desde ese punto que es lo que yo he hecho mil veces yo evolucionado un millón de veces o pues si no te sales pero yo personalmente ya ningún caso vendería mi canal de ninguna manera vale yo por ejemplo al principio sólo subía gameplays de morde me funcionaban muy bien los gameplays de morde dejaron de funcionar y tenía que subir gameplays de más campeones funcionaron muy bien luego de repente había millones de youtubers haciendo gameplays y copiando las fórmulas y entonces pues te dicen pues otro tipo de contenido contenido de noticias contenido de series inventadas como dios o hacker hice los típicos retos de challengers contra bronces que hacía pues revén antes que yo por ejemplo y bueno pues es reinventarse reinventarte es todo el rato preguntarte qué puedo darle a la comunidad que no tenga ahora mismo y de qué manera se lo doy y así es como ha funcionado el contenido de lo históricamente y ahora estoy en un punto muy cómodo en el que ya sabéis que me dedico más a viajar a latinoamérica sobre todo que sé lo que más me gusta y por españa haciendo eventos me gustan mucho los eventos de lol eventos de tft simplemente es lo que más me gusta sé que lo digital tiene más impacto pero esas cosas a mí me encantan a mí llegar a ciudad de méxico de estar rodeado de gente que me quiere pues la verdad es que es una bendición vale sin ir más lejos en la última gamer g méxico en un día en 10 horas me hice más de 3.000 fotografías con seguidores entonces este tipo de cosas sinceramente a mí ahora mismo es lo que más me llena y a lo que más me estoy dedicando pero si yo quisiera seguir teniendo millones y millones de visitas de vídeo como hacía antes que llegará un momento que vuelva a querer y vuelva a estar ahí lo único que tendría que hacer es entender que las cosas cambian y que tenemos que evolucionar nuestro tipo de contenido no ahora mismo el tipo de contenido que se está viralizando que se recomienda que funciona y demás es este contenido explosivo de plays de vídeos cortos de historias cortas y cuanto más mejor cuanto más le subas una plataforma más te va a recomendar esta plataforma no estás dispuesto a hacer esto te gusta hacer esto quieres aportar esto bien hazlo y crecerás ahora si lo que haces es subir un gameplay de lol al día probablemente tu canal vaya decreciendo en visitas pero no es que el lol se esté muriendo el lol no está ahora mismo en su momento más alto pero el lol está en un momento muy fuerte y simplemente es cuestión de rachas de repente llegarán riot games hará arcane 2 que lo van a hacer dentro de un año y con arcane todo el lol pegará un boom recuerdo con arcane 1 estuvimos en directo que no se lo vio a nadie 43 mil personas en tweets viendo arcane 1 y meses antes de arcane 1 todos los loleros decían a lo lo está muerto algunos creadores de contenido incluso dejaron de hacer contenido por ejemplo el gran jota ginson o alguno de estos pues porque ya no les parecía rentable no y llegó arcane y el que estuvo ahí subiendo vídeos diarios que fui yo tuve 43 mil espectadores fuimos 43 mil espectadores en directo con arcane no entonces ahí todos los creadores de lol decían o no estaba esto tan muerto parece que no no bueno pues arcane 2 viene en un año por ejemplo y habrá otro pic y los creadores que más estén ahora destacando pues tendrán más visitas y es lo que hay son rachas lo que hay que hacer es llorar menos y lo digo también por mí menos quejarse y si quieres pues mira a ver qué es la tendencia y trabaja en torno a eso ya digo gente tipo care sapo se está comiendo en millones y millones de visitas ahora mismo con los vídeos cortos bueno pues igual es que es el formato que hay que trabajar no igual es que no somos tan graciosos como él o igual es que no somos tan buenos haciendo clips no entonces yo creo que la autocrítica es buena yo creo que simplemente hay que perder el ego el lo no está muerto el lo está en un momento neutro ahora mismo y pegará otro boom igual dentro de dos años a lo mejor cambio de motor gráfico lol 2 lo que sea boom revienta ahora mismo radio te cambia el motor gráfico del lol por ejemplo y literalmente tienes un boom que no ha tenido nunca antes el lol porque el lol ha desarrollado una cultura durante 14 años evidentemente el lol está en un momento bajo ahora mismo evidentemente el lol no está en su prime pero es una cuestión de rachas históricamente el lol ha sido el juego el eterno número 2 como me decía mi riot games me acuerdo un riota me decía el lol nunca va a estar en el top 1 pero siempre está el segundo y siempre sube alguien al top 1 y luego baja y desaparece y sube al top 1 y baja y desaparece y el lol siempre está ahí top 2 top 2 top 2 la historia es a ti te gusta el lol a ti te gusta hacer contenido de lol a ti te gusta jugar al pues sigue aportando a tu comunidad lo que aportas no le gusta a tu comunidad pues intenta hacer cosas mejores intenta aportar cosas distintas vale mira a ver qué es lo que gusta mira a ver qué es lo que funciona también mira a ver qué es lo que las plataformas recomiendo y bueno volviendo al tema de bestauro pues para mí es una pena sea muchos streamers de hoy en día de league of legends se nutrieron de que bestauro subiera su contenido no como es el caso de antonio empezaron a tener muchos más seguidores sin quitar mérito a estos streamers por supuesto que evidentemente son el núcleo de que hayan triunfado en la creación de contenido entonces bueno resumiendo el tema que tampoco quiero que se quede un vídeo muy largo sinceramente agradecido a bestauro por todo este contenido que nos ha brindado que ha sido el más rápido en subir que ha sido constante ha llegado a tener millones y millones de visitas es para creo que es como el canal top 3 con más visitas en la historia siendo el de jackie el primero y el mío el segundo vale en millones de horas vistas entonces agradecido sin más que ojalá no hubiera tomado la decisión de vender el canal y siguiera haciendo contenido de alguna forma reinventándose y aportando tanto a la comunidad como hizo en esa etapa así que nada un abrazo para todos ponedme en los comentarios qué es lo que pensáis y nada que os quiero mucho chicos yo seguiré subiendo vídeos en la medida en la que mi cuerpo me lo pida por supuesto y jamás vender el canal de ninguna manera porque no es mío es de todos vosotros os quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo y